El programa les mejoró a través de un plus, de un monto, incluso a algunos que tenían un retroactivo. Había que diferenciar los que estaban en situación de juicio, que le habían iniciado antes, y esos también tenían la opción de aceptar la reparación que les empezó a figurar. No nos olvidemos que esto lleva tres años, ya es un proceso que está culminando dentro de una semana. Este proceso tan largo tuvo también distintos niveles de beneficiarios. La mayoría, que son más o menos 1.300.000 jubilados, que aceptaron, cobraron la reparación. El procedimiento indicaba que era voluntario. A ANSES hubo un millón de casos que entraron en lo que se llamaba el trámite abreviado, lo pagaba y después dejaba que el beneficiario decidiera si lo aceptaba o no. Lo cierto es que llegamos a esta de hoy, en donde se estima que hay 17.000 casos en la provincia de Córdoba que todavía no han hecho la aceptación. Después están los otros casos, que fueron los que entraron en su primera etapa, digamos en el primer año de vigencia del programa, en lo que se llamaba casos abreviados. ANSES lo pagaba, lo pagaba directamente. No le preguntaba si eran casos menores o eran casos que tenían que ver con situaciones de mayores de 80 años, situaciones de gente que podía acreditar que tenía situaciones de enfermedad grave y con eso también les adelantaba el pago. Bueno, toda esa gente se supone también de que ya están, están dentro del programa, han aceptado y los menos casos que son los que no han aceptado, presuponemos que es la última instancia de los casos que suponemos, de que no se han enterado, de que no saben de qué se trata, de que no han tenido ni iniciativa propia a pesar de que había mensajes que se les llegaban. ¿Para aceptar esto? ¿Tienen que meterse a la web? ¿Tienen que venir aquí? Es absolutamente vía web.